Ya hablábamos con los chicos de Teneronche Investiga, o investiga en realidad, ¿no? La nueva generación de nuestros colegas que están metiéndose donde el poder no quiere. Lo que no quiere mostrar, lo ven. Y entonces nos metíamos con Rodrigo, con Paula, ayer estaba Maru, estaba Gastón también, y Nacho Otero. Y hablábamos de un negocio. ¿A partir de qué? De la toma de tierras. Ayer lo veíamos en el conurbano. Me parece que esto es un poquito más amplio, ¿no? Va mucho más allá, y a partir del trabajo de nuestros compañeros, empiezan a aparecer denuncias por todos lados. ¿Cómo les va? Bien. Sí, a ver, hay denuncias en la provincia de Buenos Aires, pero también hay en otras provincias. Lo que nosotros mostramos ayer era, primero, que tomaron el predio de la UDBA en Moreno. Un grupo de personas, de vecinos, se metieron en ese lugar en mayo de este año. Ahí se aplicó el protocolo que hablábamos en el día de ayer, que era el protocolo para que los jueces desalojen ese lugar. Lo que planteamos ayer era cuál era el valor que regía, digamos, el de las personas a tener un lugar y un techo digno, o tener una vivienda, o lo que dice la Constitución, digamos, la propiedad privada. Bueno, ahí está el protocolo terminado. Hay un juzgado, que es el juzgado de Gabriel Castro, que el protocolo entiende la fiscalía que está terminado, pero no desalojan la UDBA. O sea, la gente sigue ahí, más allá de todo. El predio es de la gente, no del sindicato. El ejemplo no era un predio de un sindicato parquizado. Con pileta, con quinchado, completamente parquizado. Hoy está ocupado. Era un lugar abandonado. Y aparte está, muchas veces se habla de que las tomas de tierra son en lugares donde están basurales, el pasto crecido, donde la gente siente que es inseguro. Entonces se toman. Acá estamos hablando de un lugar completamente... No, no, acá entraron directamente rompiendo, abrieron con una especie de pinza, de tenaza, de... Rompieron candados. Rompieron el candado, rompieron el alambre, se metieron y ahora están instaladas ahí unas 60 familias. La fiscalía está pidiendo el desalojo, digamos, ellos le llaman judicialmente el lanzamiento. No lo terminan haciendo, a pesar de que está terminado. Y hay una crítica fuerte al juzgado de garantías que es el que lo tiene que hacer. Perdóname, Rodrigo, la misma metodología, porque ayer lo que decíamos es, que puede haber tomas en un montón de lugares, esta necesidad y esta falta de respuesta del Estado ante la falta de vivienda, pero a través de eso el negocio, ahí también hay negocio, ahí también hubo quienes vendieron o lotearon y vendieron. Sí, ahí hay también negocios, eso se está investigando. Nosotros lo que registramos, el negocio en verdad fue en Chaco, a 30 cuadras de la Casa de Gobierno, en Resistencia. Ahí tomaron un predio que era un predio del Ejército, que ahora lo tiene el Estado Nacional, que lo administra el Estado Nacional. Había ahí un acuerdo para crear casas, nunca las crearon, nunca se puso en marcha en 2015 a esta parte. Se metieron unas 90 familias ahí adentro y claro, ese territorio, ese terreno, ese predio, era del Estado Nacional. Ahí intervino la Justicia Federal, porque es un Estado Nacional. Desalojaron el lugar y el lunes de esta semana quisieron volver a entrar y lo frenó la Gendarmería. La jueza, que entienden el caso, que la jueza es un Hilda Nirenpey, el Federal de Chaco, lo que le está pidiendo a las fuerzas federales y sobre todo al Gobierno Nacional, es que envíe refuerzos y al Estado Nacional para garantizar de que no se meta nadie. Claro, porque es un predio muy grande, es muy difícil de controlar. Es gigante. Pero mi pregunta es un poco de ahí. Y ahí también registramos, Jodín Jo Rodrigo, al principio, gente vendiendo esos terrenos. Pero digo, la comparación, no decías, está costando mucho en el predio moreno de la UDBA, privado. Cuando es del Estado, ¿es más fácil que actúen y que desalojen? En los dos casos, se toman tierra, se hacen negocios y no se desaloja, digamos, ¿no? Está bien, pero el de Chaco lo desalojaron. El de Chaco lo desalojaron porque también eran menos familias. Ahí está la Justicia Federal, fue la Gendarmería, directamente tomó un tiempo, no se hizo de la noche a la mañana. Siguieron una serie de pasos, pero lo terminaron desalojando después de las elecciones. Pero claro, hay una cuestión de que ahora cada tanto quieren volver, cada tanto quieren volver, y hay un reclamo por parte de que eso se custodie bien para que nadie termine ingresando. Pero ahí hay un protocolo en provincia, ¿no? Hay protocolo. Me llama la atención, porque, a ver, es un delito de cualquier manera usurpar un lugar que no corresponde y venderlo mucho más, pero en el caso del terreno de la UDBA, o sea, rompieron un candado. Es como si de pronto entran a tu casa, te rompen la puerta y se instalan en tu casa. Sí, sí, ahí rompieron directamente el alambrado, no lo contamos nosotros, lo cuenta la persona que entrevistamos que se llama Raúl Várquez, el apoderado legal, el representante legal del sindicato y de la obra social. Rompieron el alambrado, rompieron después una especie de portón que ahí, entraron y después vandalizaron el lugar. Se llevaron, que esto también hay que decirlo, ayer un poco lo mostrábamos y lo contamos, se llevaron a su lejos de la pileta, se llevaron cronces que estaban ahí. Claro, mucho más que lo que hablábamos, ¿no? Y se instalaron en el lugar y ahora están ahí. A ver, Moreno está viviendo, y con esto no me quiero extender mucho más, una situación bastante complicada, hay una transición de gobierno, un intendente que se va, que es Walter Festa, del peronismo, y hay una intendente que entra que se llama Mariel Fernández. Hay, del movimiento Evita, ahí no hay, hasta ahora, por lo menos creo que ayer recién se juntaron, no hay una reunión entre ellos, ayer creo que hubo un principio de acercamiento y hubo a lo largo de dos semanas, diez tomas en distintos puntos del distrito de Moreno. Realmente una situación compleja y cuasi anárquica, y no lo decimos nosotros, lo dicen los políticos de la zona, y la fiscalía, porque hay una fiscalía general que está investigando y que no da basto con diez tomas, no solamente para desalojar, para hacer el censo, para llevar adelante... Hasta para aplicar este protocolo. Eso. ¿Quién es la transición? Solo, solo, en la semana pasada se dieron dos tomas en Moreno. O sea, está siendo una zona liberada para toda esta gente que quiere hacer estos negocios, de usurpar y luego vender. Moreno hoy está siendo un lugar propicio para la toma. ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son? ¿Están identificadas? ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, por supuesto. Nosotros estuvimos hablando de lo que es dos tomas muy grandes, Rafael Castillo y González Catán. Esto es en La Matanza. Y quien lidera esta toma es esta mujer, Cristina Benditi. Cristina Benditi lo que dice es ser abogada. Entonces todas las personas que toman estos terrenos, o bien que los compran, van a verla a ella. ¿Para qué? Para que les cobren honorarios, 5.300 pesos les cobra por honorarios. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Representarlos ante la justicia para otorgarles un papel de posesión. Un papel de posesión de terrenos que son tomados que no son de ella. Que la justicia esté viendo si desaloja o no. O sea, está claramente estafando a todas estas personas. Y además, ¿es abogada o no es abogada al final? Bueno, ¿qué hicimos? Cristina Benditi tiene un estudio de abogados y nosotros fuimos hasta el lugar y todas estas dudas se las preguntamos a ella. A ver. ¿Vos con la señora Cristina Benditi? Dale, por favor. Hola. ¿Vos sos Cristina Benditi? Sí. Te voy a entregar la casa de justicia, que va a unir al nombre de su esposa. Son 300 pesos que lo tenés que pagar en el banco y la plancha donde está el previo. Esto es el papel de posesión de tu poder. ¿En qué consiste el asesoramiento que vos le das a la gente? Y iniciar justamente estos papeles de los que yo le inicié a la gente. ¿Asesorarlos? Nosotros lo que hacemos es iniciar puntualmente los expedientes. ¿Y cada familia que está en la toma? Cada familia que está en la toma. Sí. Nosotros iniciamos estos expedientes, tanto en la municipalidad como en la justicia. ¿Sí? Y la justicia es la que después nosotros nos determina la acción que va a tomar. O sea, si va por la vía bien y si no, la justicia nos pide a nosotros de que si ordena el desalojo o no. En lo del terreno, ¿cómo es? ¿Tengo que ir directamente a instalarme? Ir, marcar, instalarte. Entonces, ¿cómo es? Voy, me instalo y ya está. ¿Sí? ¿Vos les cobras a estas personas que vienen a verte? Nosotros les cobramos los honorarios como corresponde. ¿Cuántos son? No te voy a mentir. ¿Sí? Nosotros les cobramos 3.300 los papeles de inicio, que son iniciarles los expedientes a la gente. Te paso a explicar. Los honorarios son 5.300 pesos. Yo lo hago con que la gente sí lo puede pagar. Después, bueno, cuando vos terminás de abonar, la gente, bueno, se te dan los papeles para corresponder. ¿Vos no les prometés una escritura? Es que no se puede prometer una escritura cuando las tierras sabemos que son tomadas y cuando hay una vía procesal que seguir. O sea, que vos no podés decirles o prometerles de una escritura en tantos años. Es que no se puede prometer una escritura porque el código de procedimiento es uno solo. ¿Qué escritura le vas a dar si no estás comprando? Después de esto, ustedes tienen que pagar 3, 4 años de estar con esta posesión y ahí recién inicia la escritura. Porque ustedes tienen que estar posicionados en el lugar. Claro. Y vivir en el lugar. ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de El Salvador. ¿Y cuál es tu matrícula? Porque en los recibos por ahí que vimos no tenemos la matrícula. Bien. Yo soy abogada, pero lo que tengo es la matrícula, yo la tengo retenida. ¿Por qué tenés retenida la matrícula? Porque en realidad yo me hice el cambio de identidad. Cuando yo me hice el cambio de identidad, yo lo que hice fue hacer el cambio del título. ¿Sí? Y antes de cambiar la matrícula, primero tengo que cambiar el título. La hice, tengo que hacer la rectificación del título. ¿Recordás tu matrícula? Tomo 5 folios 512 del Colegio de Abogados de Marón. ¿Cuánto hace que te recibiste? Hace cuatro años. Una trayectoria de más de 10 años. Sí. Entonces, no tengo solamente una carrera judicial, tengo una carrera política. Soy candidata a concejal. Sí, soy docente universitaria. Es que ahora te digo la verdad, siéndote franca, sincera y directa, hace dos meses que no viene gente de ninguna de las dos tomas. Hace dos meses que no viene gente directamente acá a verte. Ya no viene gente a verme. No sé qué es lo que está pasando dentro de los predios. ¿Y ya con esos papeles, pues estoy ahí instalado o no me pueden sacar, digamos, nada? No, 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 no te sacan nada porque está mi cuñada de mi suegra también ahí. ¿Cómo, cómo? Está mi cuñada de mi suegra también ahí. Ah, ahí mismo. Sí. Ah, le digo ahora que con usted en todo caso. Sí. La última pregunta y, por supuesto, con el mayor de los respetos. Para nosotros chequear si sos abogada o no, ¿con qué nombre encontramos tu matrícula? Con... Yo me llamaba Pablo Bendito. Gracias. Ya te lo veo. Gracias.